Muy buenos días a todas y a todos. La siguiente, por favor. Ayer se tuvo una llamada del señor presidente López Obrador con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Se tocaron varios temas, en unos momentos más voy a informar sobre ello, pero de lo que estamos viendo ahorita que son vacunas, se comentó ayer que México recibirá o va a enviar a Estados Unidos a México tres millones y medio de dosis de la vacuna de Moderna, que por cierto ya fue o está por ser validada por Cofepris, y hasta cinco millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca Oxford. Este envío que será en las próximas semanas va a complementar de manera importante el esfuerzo que estamos haciendo aquí en México. Agradecemos profundamente esta muestra que constata cuál es la relación entre los dos países. Esta gestión la encabezó el presidente López Obrador desde que vino la vicepresidenta Harris, que le comentó el presidente que para México era primordial esto, el poder acceder no sólo a más vacunas de AstraZeneca, que como saben ustedes ya en México se está usando de manera muy amplia, sino también porque nos interesa la vacuna moderna que es parecida o similar en tecnología a la que tiene Pfizer. Bueno, entonces vamos a continuar hoy el diálogo de alto nivel con los Estados Unidos para diversos temas que enseguida pasaré a comentar en un momento más. Hoy va a haber una reunión con varios funcionarios de Estados Unidos. Tenemos una visita que encabeza Jake Sullivan, y va a venir también el secretario de Mallorca, Juan González, que como ustedes saben vinieron hace poco a México, luego nosotros los visitamos en Washington, ahora ellos vienen a México. Son muy frecuentes estas reuniones y hay varios temas que estamos comentando con ellos que tienen que ver, entre otros, con las vacunas y la cuestión de la frontera México-Estados Unidos. Tenemos ya 90, rebasamos 90 millones de vacunas el fin de semana y este mes vamos a rebasar 100 millones, de manera que continúa la producción, envasado y llegada de vacunas a México para sustentar el programa, el plan de vacunación que ha diseñado la Secretaría de Salud. Bueno, se hizo un llamado al G20, por instrucción del señor Presidente de la República, hay un acuerdo de la mayor parte de los países del G20, para que se reconozcan todas las vacunas que autorice la Organización Mundial de la Salud, o sea, que no se haga geopolítica con las vacunas. Si la Organización Mundial de la Salud reconoce y acredita una vacuna, todos los países tenemos que hacerlo, y no unos sí y otros no, por razones de otro tipo. ¿A qué me refiero? Si tenemos Sinovac autorizada, Pfizer autorizada, AstraZeneca autorizada por la Organización Mundial de la Salud, pues todos los países, sea la Unión Europea, los que integramos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, los Estados Unidos, Canadá, y así sucesivamente todos, nosotros deberíamos de reconocer las mismas y abstenernos, limitarnos de no hacer o no meter la política con las vacunas, porque es muy mala idea. Si está autorizada por la Organización Mundial de la Salud, que es la que formamos todos los países del mundo, pues debe estar acreditada por todos los países que somos partes de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, esto es importante y se está avanzando con esta iniciativa, que nos pidió, señor presidente, que lo presentáramos, que toda la comunidad internacional, entonces, respetemos lo que nos está señalando la Organización Mundial de la Salud. Y creo que es todo, ¿verdad? Bueno, eso sería cuento, señor presidente.